¿Eso es culo, el baile o eso, madre? ¿Qué dice ese pendejo? Te vendo dinero. Te invito a desayunar en la noche. ¿Cómo que voy a desayunar en la noche? ¿Quién me entiende? ¿Tero viste Spider-Man? No, yo no quiero... Claro que sí, eh. Y Daniel, cómprame algo, güey. No seas malo. No, no le compres nada a Jorge. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Luego, este, te... Ya cállate, Diego. Mételes dinero, pendejo. Cómpratele dinero. Eh, eh, Daniel. ¿Cuántos pavos tienes, dices? 5 mil, el hijo de puta. Y no me quiere regalar una skin de 800. Que va a estar teniendo 5 mil, güey. ¿Y tú le crees? Si no los tiene, lo voy a ir a violar en su casa, güey. Cállate, güey. Alá, alá, Diego, güey. Ya, Daniel, listo, pues. Si no nos vas a regalar, dan a su pichujete. Ponle trigo, ponle trigo. No, no, ponle trigo para calentar un rato. Quieren que humille ahorita, ¿verdad? Tan temprano quieren humille. Daniel, ya, hijo. Deja de tragar cereal con semen. ¿Estás en directo, Jorge, de veras? De veras, de veritas. Oye, se ve bien. Hola, putos indígenas gays. Cállate, güey. Los indígenas no comen. Las mujeres. Oye, pero se ve bien, eh. Se ve bien clarito. Pendejo, pero ¿para qué? ¿Qué? ¿No te ves el control? ¿Qué? Te vas bien lagueado, güey. Con tu internet de dos pesos. Con tu internet de la NASA, con Z. Ya, entonces le he salido del juego, creo, ¿no? Se le desconectó el internet. Ya, dale, ahí está. Es internet de dos pesos. Daniela. Daniela. ¿Ya les puso listo, güey? Hola, 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 hola. Zumesha, Diego. Aguanta. A ver. ¿Qué pasó ahora, Master? Ya, Spaw? Ya, listo. Cor. Vamos a ver. Yo salchicha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo te vas a cambiar a West, güey? ¿Qué te digo? ¿Yo? ¡Corge! ¡Ew! ¡Ujum! ¡Es la niña, Erick, güey! ¿Estoy en West? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¿Estoy en West? No estoy en West. Está en West porque me estaba cargando esta madre. A lo mejor, me sirve. Estoy abajo del vato, compañeros. El vato con virus es el Daniel. Con 30 mil de ping, el vato. ¡No se puede mover, mira! ¡Vamos, Master! ¡Tú puedes! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Se puede mover! ¡Un milagro! ¡Tú puedes, Master! ¡Puedes llegar! ¡Tú puedes! ¡Si se puede! ¡Qué perro, Diego! ¡Tú puedes llegar a caminar! ¡Hazme líder, güey! ¡Puede que se le baja el ping! ¿Lo hago líder? ¡A mí, güey! ¡A mí, a mí! ¡Tú puedes, Daniel! ¡Se lo vas a él, güey! ¡Y si lo vas a él! ¡Y nos explotará a todos así como a él! ¡Puedes un like! ¡Tú puedes, Daniel! ¡Ven, chihuahua! ¡Tú puedes caminar, hijo! ¡Sus primeros pasos! ¡Pobre vato! ¡Ven, chihuahua! ¡Se murió el chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Ven! ¡Puta, Diego! ¡No le dices un dislike, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le puso a Daniel? ¡Uy! ¡Tenemos dos viewers, eh! ¡Ojito! ¡Que arrancamos bien! ¡Ja, ja! ¡Ya se bajó el ping! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Amen! ¡Amen, güey! ¡Yo, yo tengo! ¡Yo puedo curarlos! ¡Yo puedo que los ciegos vean! ¡Amen, güey! ¡Ya se cae el güey! ¡Eh, cuál! ¿Quién es PvP? ¡Eso sí! ¿Pvp o qué, manjo? ¡A ver, dile que digan hola en el chat! ¡Uy! ¡Hola, Ángel! ¡Buenos días! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan, güey! ¡Qué pedo con el ángel! ¡Ah, huevo dinerito! ¡Ah, huevo! Con eso ya tenemos un año de subvenciones premium. ¿Qué? ¿Por qué lo iniciaste, Jorge? Porque yo quiero y yo puedo. ¡Hola! ¡Se enoja el Jorge! Al puro pasarme metí un descompetado de 350. ¡La mates! ¡Corre, Diego! ¡Tienes 20 de vida! ¿Tienes la línea agresiva, bebé? ¡Tienes la línea agresiva, hijo de puta! ¡Huevo, acorde de un meme que dice L! ¡Ah, puta tóxica! Tengo que llamar Daniel, eh. ¡Un indígena aquí! ¡Jorge! Podemos ser novios. Podemos ser, ¿no? ¡Uy, está bien blanco, Jorge! ¡No, está negro, Jorge! ¡Yo que me acuerde! ¡Está negro! ¡Oh! ¡La que le hizo al Diego, eh! ¡Ué, pues ya que la de mí ya estaba abajo! ¡Dios mío, el puto Jorge ahí campeando! ¡Jorge, tiene 20 de vida el baboso! ¡Lo dejá 20 de vida! ¡Daniel! ¡Ahí está tu 20 de vida! ¡Ojito! ¡Ojito a Daniel! ¡Con su... ¡Con su 30 mil de fin! ¡Con su 20 mil de fin! ¡A ver, ¿qué es Ángel? ¡Oh, arre Ángel, vente a mi casa mañana! ¡Denme tu una copa y te acerco tu boca! ¡Qué gay! ¡Vente Ángel, mañana! ¡Te violes mañana a las... ¡A las 10! ¡A chuparlo! ¡A chuparlo! ¡Ojo, ojo! ¡Tengo tres viewers! ¡Ojo! ¿Ahora quién está? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué Jorge es ese famoso! ¡A ver, a ver! Hoy rompemos récord de cuatro. ¡Uy, ya se fue! ¡Ira, güey, los pantas! ¿Ese me creció? ¡¿Qué le vamos a poder llegar a la muerte? ¿Qué me cuentas, Daniela? ¡El Daniel es recitando! ¡Ese me creyó! ¡Y unos copetazos! ¡Sí, güey! ¡Ese me creyó! ¡De pobre Daniela con su ping de 350! ¡Qué verga! ¿Quién da Zumba en su casa? ¡Sí! ¡Andan ando Zumba! ¡Andan ando Zumba! ¡Es que se oye! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Yo pues qué verga! ¡Senta Zumba en su casa! ¡Qué verga! ¡Senta Zumba! ¡Oh! ¡Ah, cómo estoy! ¡Dariel! ¡Dariel! ¡No! ¡Dariel, güey! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡ PETA! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! que reviven daniel así como está en chat como que andan el chat de dos de dos viewers hoy tengo 19 ping andamos rotísimos el día de hoy bueno reban y el barrio por internet te rompió el calzón de la forma el güey con escopeta pinche puerco y edite la guía del ciber no no el pucho y pucho para abajo el pucho para abajo y no agarra no agarra pero tu jefa te agarró las nalgas jajajaja que pedo wey digo si la agarraste uy se cae oh que paso master te andan bailando daniel estoy guardando el cheggy cheggy ahorita te van a mandar al free fire wey de un escopetazo y le vas a ver te van a guardar los graficos wey vas a ver me duele diego llego Diego huuah ni para tarjeta pallia Como quieras, Ángel, si quieres, vamos al parque, güey, como tú veas. Tú dime y yo te aviso. Tú dime mejor que ponen las nalgas. Ey. Ya somos tres. Ojito. A chuparla, doña. A chuparla, doña. Esa skill la que tienes, Diego? Está bien fea. Como tu abuelita, tú tienes pendejo, así que cállate. Eh, güey, tengo más skills en mi otra cuenta. A tu puta cuenta de celular chafa. Sí soy, güey. Sí soy. Confirmamos. Confirmamos. Ya anda bien todo, Gerber. ¿A quién le dices escupetazo que...? Es vomita de higato. ¿Tú te jodas como me encerró? ¿Tú te de puta en algún? ¿Dónde le ven las nalgas? ¡Dónde le ven las nalgas, no, hijo de puta! Bueno, nalgas, perroquete. ¿Dónde le ven las nalgas? ¡Ay, el pin, el pin, el pin! ¡Ay, el pin, el pin! ¿Cómo, Diego? ¿Cómo te agachaste? Es que vas como una porquería de rata, Diego Eres una porquería de rata, Diego ¿Qué hice? ¡La tuve acá! Ando buscando un 200 Para darte en ese corazón Pobrecito, güey Puto Daniel indigenizado Ese güey no juega, ese güey está jugando un control en algo, tiene demasiado punta y 10 en la pene Que, güey, haces comentarios, güey, más raros que la biblia Ahora sí, Jorge, te voy a... A Jorge ya le borré la tarjeta madre, ¿no? Te borré, güey, todo, güey Te borré una Matrix, pendejo No, 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 no No, 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 no No hacerlo, Jorge, que Daniel me dejó más tocado que tus nalgas ¿Cuál es nalga? Ah, que cubre, oye, que pues, oye, ¿cómo que tienes cubre de bebé? Uy, ¿esa cubredota? Uy, ¿cómo que te lo bañes en cemina, pues? Ay, puta, Daniel, idiota, cendioca negra. ¿Tú qué, puto enano, pinche enano, la idea de la verga? ¡A la verga! Daniel estaba muerto. Supe, 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 supe. ¿Cómo? Me la robó el Diego. Se va a morir Diego, por zona. Se muere por zona, se muere por zona. Seguro. Ah, pues la verdad, sí, Alonso, eh, un poco diferente, güey. Aunque la verdad no te puedo decir mucho, este, sobre... El peli, pero no. Sobre diferencias, porque... A ver, Diego, ¿tú qué opinas, Diego? Que te va más leído que tu puta madre, pero bueno. ¡Uy! 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 En la PlayStation 5. ¡Uy! 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 Espectadores, güey! Ya, ya, me siento famoso. Eh, pues sí, depende en qué plataforma estés, este... ¿En qué plataforma estás ahorita? Bueno, si, ¿juegas en consola o... O eres DPC. Estoy consolado. A también no lo hice. Estoy consolado. Diego, está hasta tocando que las Kardashian, güey. Confirmamos, confirmamos en el chat Mira, mira, mira Un indígena me ataca No, bitch Come on, kid No water No water No water Easy clap Easy clap, malísimo para No, buenico, malísimo para Fortnite Vete para Highland No water Water kid Ay, como No, Daniel, hijo de puta Narizón, hijo de puta Hasta luego, master Tengo que hacer mi figura Daniel como un puto moron Un mono narigudo 14, ojito, eh No te voy a lastimar tanto, crack No te voy a sacar un ojo No te voy a sacar un ojo No te voy a sacar un ojo de cuidadito No te voy a sacar un ojo de cuidadito Ah, Diego Eres una rata, Diego No te voy a sacar un ojo Diego, eres una rata No, no, no entiendo cuántas ratas tienes Suficiente para matarte Bueno Bueno, si compras el monitor o el televisor Que Que pendejo tengo toda mi vida Oh, pues eso depende, mira Este... Yo, yo estoy jugando No estoy jugando con la tele Tengo el monitor Este... Más ojo que puede haber en el mundo Es un monitor Pero, este... Como me lo recomendaron Dicen que... Tienes que comprar este... La... ¿Cómo se llama? Si quieres que te vaya como los 120 fps Así bien fluidísimos Tienes que... Comprarte aparte la... El monitor, wey O sea... La PC completa Para que todos los fps Y te vaya bien fluido la... El juego Es lo que me comentaron también aparte Porque yo ahorita... Si te das cuenta Me va a 60 fps No me... No me va completo O sea... Por mi internet Jejeje Que va bien... Va como el de la NASA, eh Va fluyendo Pero eso también depende de tu preferencia Que dice... Yo te recomiendo Que... Puedes hacer lo que yo hice Pero... Te va muy bien Te va muy bien 60 fps Pero tú lo puedes cambiar a 120 Creo que... Creo que va a 240 Ahí te llevo Que wey El monitor? No, wey El monitor La... La Playstation 5, wey Cálmate, Echi, wey Cálmate, Echi, wey Aunque sí se notan los gráficos Con tu internet se nota pura madre Si, wey Ah, Diego ¿Quién está? Wey, es que... Yo ya no sé ni, wey Ni con quién peleo Si contigo o con él, wey Con Daniel Mira... Los dos ratos el día, ¿no? Los dos ratos... Como... Como mi internet es de... De Perú, wey Del Movistar Pues... Por eso no se nota tanto ¿Dónde está el Perú? Pendejo el vato ¿Vamos? Oh sí, mamá No tengo nada con Perú, pero... ¿Tragiento? Paz Ya, piche Mi Free Fire, ¿no está? Ya, piche Ya, piche Mi Free Fire Ya, piche Mi Free Fire Te vi, ratón Uy Llega tu madre También depende de tu Wi-Fi Te puede... Puedes tener la mejor consola de... ¿Del Minecraft? Andale, rata asquerosa Uy, que hijo de tu madre Puedes tener el internet más culero Y tener la consola mejor Del mundo Como Jorge Ajá, como yo Ya, sí Ya ves que estás muertísimo, ¿eh, Jorge? Como Master Ay, vato, estoy muy jodido Ah, es que, wey Es que yo no sé cómo no entraba, wey La esa... Jorge, invítalo si quieren jugar, wey Que te agreguen a la chingada y juegan Pues yo nada más con el Wi-Fi del teléfono Oye, pues Pues depende también cuánto rendimiento tenga tu Wi-Fi del teléfono Porque vas a tener un mobile hotspot Y, pues, te va bien Bueno, también depende de la línea También depende mucho del internet También si vives en un rancho, wey, tampoco Vives en un rancho También depende mucho del internet, porque... Ah, su mecha, Diego Bienísimo por Fortnite, malísimo por Thailand Ay, wey, me, 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 me amense ahí, wey Literal, ¿eh? Me quedé como noob Me quedé analizando el movimiento que hiciste Pues, este, tú tienes una PC, wey, o una... ¿Qué pasa, Daniel? Daniel ¿Una consola? O un controlador ¿Sí? A la madre de usted es indigna Me cago en tu madre, Daniel Diego, eres mali... Le pego 160 El baile del tryhard, wey Jajaja Ya nos arroba, sí, Masters Se va, y nos vemos, se cuidan otra vez Uh, bye, Angel, se cuidas, eh Y, pues, para tu PlayStation 4 Eh, pues... Ya has jugado con tu... Con el... internet del teléfono Todo lo guía de la perda Sí, sí ¿Qué? Asume ya Uy, wey, la que le hizo al Diego ¿No le habías pegado? Sí, wey, pero yo también lo dejé tocadísimo, wey Muy bien Yo creo que está muertísimo Y eso que tiene 5 viewers Y los demás no escriben Dicen... ay, joder Mis viewers me apoyan, wey Mis 5 viewers Echenme porras, cracks Nah, va a perder Jorge, mis zambutistas, escopetazos, lo sientes, wey, no supo ni pongo Daniel, bájale, cabrón Con mi técnica de... Está más tocado que mi acalifa A veces jugamos Warzone, pero... No, 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 no... No corro igual que el Mario Güey, pasen conejos, además, brincando Si le han hecho una puta hora para evitar a mi escalera Y para que te metan unos copetazos de 40 ¿Qué haces, Daniel? Se está curando acá, hijo Ojo A pico, Daniel. Tiene 5 de vida 5 de vida, Daniel Se ha cachado en la nico Por tu niño guard, wey Por tu niño guard Daniel tiene 5 de vida Daniel, definitivamente Tiene 5 de vida 5 de vida, crack, a tu casa Ándale, Ángel Ahí luego quedamos con lo del parque Me avisas cualquier cosa Porque con eso que tú nunca quedas Siempre te dices Hasta la próxima Dices Master De la nada, así dice Adiós Master Y yo me quedo en plan Ah bueno, adiós Master Y Jorge, bueno, adiós Master No güey Deleteadísimo güey ¡Ay el Jorge! ¿Cómo no te dices? Ah güey, los dos De los dos lados, ¿verdad? No, de los dos lados No, de los dos lados Buenísima Compartan el directo Brows Brows Quien sabe, quien sabe Está viendo el directo Pero brows No, no, no Daniel Te van a hacer la del La del La del guajolote ¿Cuál es esa Jorge? Ahora te la enseño Ahora te la enseño No, me hicieron el guajolote Amigo Te muertísimo Tú puedes crack El Daniel es bien pinche spammer Güey, eh Sí, güey Es spammerísimo Siempre que ando curando Güey Anda ahí Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Ya güey Ja 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 Güey, ya güey No mames No, güey Está spammex 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 Spammey Güey Yo ando como Ya calmate, cabrón Lo voy a spammerlo Que vea qué se siente Espame 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 Para que sienta, wey, para que sienta Para que sienta el verdadero dolor que nosotros sentimos ¡Jorge, a mí no, pendejo! ¡Jorge! Hasta la próxima, crack No, wey, vas a ver, pendejo Daniel va más tocado que una Kardashian, pero bueno No, wey, ahorita te voy a rendir todo el puto directo Te voy a mandar la verga en mis copotazos para hoy Te voy a desinstalar el Minecraft Wey, es que literalmente Daniel está muerto Ya sé, ya no tiene cura, ya sé, tengo una cura Un puto pescado que viene Con olor a culo No, es que tú eres una rata, Jorge, lo vas a ver ahorita Daniel, ahorita sí vamos por Jorge No sé, porque se lo dijiste, lo rata Ay, ya tienes que usar el mewherr, ¿por qué? No, ya ahorita es verga, ¿por qué? Uy, ¿qué pasó, la master? Veinte le hiciste, veinte, ¿neta? ¿Qué pasó? Ya sé, en verdad, veinte de vida, wey Es increíble, ¿va? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido más, wey? No, Jorge, ahorita voy por ti, ¿dónde estás? Ah, mejor ir. Eso, lo dejen a Daniel. Ah, Daniel, Daniel, ya conozco a Daniel, güey. Yo los doy, ese Diego. No vengas, Daniel. Tengo un asiento pendiente con Jorge, no vengas. Mira, ya vienen los dos, güey. No tiene los perros, vamos a hacer el video, tío. Así tengo que ir homosexuales. A tu casa, Diego. Ah, ¿por qué intentan nada? No. A mi casa me mandaron, güey. A mi guardián, güey, ya no es pa' mí. Ya, ahorita jugamos una partida normal, güey. Ahorita como en cinco horas, para quien quiera jugar, jugamos. Ahorita como en diez partidas, güey. Ahorita en todo el día. Ahorita como mañana. Ahorita como a las cinco de la noche. Ay, humildemente mañana. Ay, humildemente mañana mañana. Ay, humildemente mañana. No, güey, siempre. No estamos en partidas públicas, güey. No, Daniel, pliga. Hijo de puta. Déjame, tengo chingando mi nieve. ¿Cómo no te di, güey? ¿Cómo no te di, güey? ¿Cómo no te di? Te estaba así, pa, 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 pa. Y no, o sea, así, pa, pa, pa. Güey, pero con uno de PC nunca vas a poder editar tan rápido como ese pendejo. Ahorita, güey, ahorita le va a ser la del perro sangriento, güey. Vamos a ver, Daniel, por la nariz. ¿El perro sangriento? ¿Por la nariz, güey, o qué? ¿Qué? ¿Es que tu mamá te dio leche por la nariz? No se pongo por la cola, güey. Ah, puto spammer de mierda, Jorge. Es Daniel. Daniel, yo no soy. Daniel ya tiene fama. Ándale, ándale, puerca. Siéntate. Ah, Daniel, tú no de 30. Tú igual, güey, creo. Es Daniel, me hizo sentir. Este es uno de 30. No, este es Daniel, me hizo un de 30. Es morenito, güey, déjalo. Ah, ¿qué fue? Ah, puto racista. ¿Cómo no, Teddy? Si estuviera descubierto ahí, güey, te hubiera dado uno que te mandaba para tu país. ¿África? Es el mismo país que tú. Ay, qué, 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 qué? Adiós, Diego. No, puto indígena de Daniel. Güey, eres bien tóxico, Diego. La neta, güey. El Daniel y la vienes, puto, spammer. A huevo, dinerito. F por Daniel, 25 de vida. Si vieron cuánta vida tengo, se desmayan. Ah, güey. Cómo no. ¿Cuánta vida tenías, Daniel? 25. 25. Uy, tenía uno. Allí está muerto. Cayendo, güey. Ya no estamos en partidos públicos. Mira, si nos encontramos una pública, nos morimos cayendo todos. La verdad. Mueren, 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 mueren. Ah, ratos, mira. Está tocadísimo, Jorge. Mueren, mueren, mueren. Mueren, mueren, mueren. Güey. Mueren, mueren, mueren. Mueren, 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 mueren. Le chita, le chita. Le chita, 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 le chita. Es que son unas porquerías de spammers, güey. A la verga. Ojalá que te muera, Diego. Que te muera. ¡Ya puedo con él, Daniel! Ya anda con sus ataques, güey. Me pega el ataque de pileta, güey. Y no te tomaste tus medicinas, güey. Uh, ¿quiénes son esos cuatro espectadores, güey? Eres tú, ¿no, Ángel? Uno tú, ¿no, Diego? No, yo soy el te directo. ¿No? No. Uh, ojo. Ojo. Mira, Diego, si lo matas, te compro un poli, güey. No, viene spammers. ¡Su madre! Se me hace que fue lag, güey, porque andaba paradito. Yo no me aprovecho que se laggearon. Uy, se fue uno, güey. Se fue uno, no importa qué. Hay que abrumar, güey. ¿A los cinco espectadores otra vez? A los dos espectadores. Riffo a la PC. Riffo a la PC. Riffo mi... Quiero decir, riffo mi play 5. El aniel se quedó parado como indígena. Eh, pinche atacante de laggeados. Riffo atacante de laggeados. Se casan laggeados. ¿Qué pedo? ¿70? ¡Mira, califa, te crees eso! ¿Por qué no se pone mi escalera, güey? Digo, mi... Mi esta... Mi pared. ¿Quién estará en el de este? Todos mancos, güey, ahí. Uy, ya éramos seis, güey. Ya éramos seis, creo. Se fueron dos. Hijo de la... A la vez, culeros. Son bien... Los que no apoyan el string, güey, chiquito. Neta. Los que no tenemos... No necesitemos... ¿Cuál será, Jorge? Pero no, bro. Yo lo vi. Daniel está más muerto que el Free Fire. Jorge, literal, Daniel está muertísimo. Tú síguela espameándole. En el otro idiota, ya. Ándale. Daniel, si no lo mandas al Free Fire, es un escopetazo. Ya te hemos tres, güey. Oh, somos tres, güey. Yo creo que a ustedes no dejó mi like. Dejaron like. Dejen mi like, crack. Si son de like, ¿eh? Yo lo voy a poner de like por dinero. El Diego ni le da like, güey. El pinche Diego le anda dando dislike. ¡Qué le di, pendejo! Fue el primero que le di like. Le diste dislike, güey. No, chécate. Chécate en tu computadora. No sé cómo te va. Ahí, ya veníamos. Güey, este puto yo invalido en paz. ¿Qué se siente, Jorge? ¿Qué se siente? Deja a Daniela, por favor. Es una muchacha joven. Chinga tu madre. ¿Cómo apareciste ahí, Diego? Tan rápido. Las drogas, hijo. Yo no sé por qué, güey. Pero los cuatro no dicen nada, güey. Algo. Digan algo. Son árabes que no andan viendo. Nadie quieren acosarme. Me van a pedir un tren. Me van a pedir un helicóptero para que me venga a secuestrar. Cuidame, cuidame, que me lagué. Estaba viendo el de este directo. Hay que jugar ya a una, güey, ¿no? O a la de 20. ¿Quién gana esta ya la gana? Gana todas. Como en el futbolito mexicano, güey. Como cuando jugábamos una reta, güey. En México. El gol gana. Muerte gana. No, pues tenemos a Jorge a medias, ¿no, Daniel? Nah, güey. Chica tu madre, cabrón. ¡Spaumele! ¡Spaumele! Vamos para atrás, güey. ¡Spaumele al Diego, güey! Que se quede en medio. Dale, verga. Es una porquería, Diego. Venías por atrás, güey. Vale, es puro queso, güey. Vale, vale. Vale, vale, güey. Lo de lo que hace un perro, güey, cuando va al baño. Caquita. Ya. Hazle como el Daniel ayer, güey. Que en vez de poner un... Editar, güey. Hací una puertita. Pa' cruzar. Ponía puras puertas, güey. ¿Te pego un cenizo? Puto top, chico. La verde. No, me maté, güey. Puto la verde, mierda. Vamos a la... Vamos a... ¿Cómo se llama? Porjo. Hoy es directo de porjo. Porjo. Hoy es un nuevo video. Ajá. No, güey. No, no, no. Buenísima, eh. Hoy es un nuevo video, chicos. Hoy hay paja. Hoy toca paja. Hoy toca paja con los pies. No tienes que ir, Jorge. Por eso es pobre indiginza. Cómprame una, güey. Y les mando un paquete de... De pescado. Yo no compré nada. No. Y yo no compré nada. Dejame tragar, Jorge. No. No, no. No. No, no. 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 Déjame leer la Biblia, güey, en paz. Póngale listo. Uh, trío, güey. Nada más que Diego se enoja, güey, por todo. Estás pendejo, ¿no? Oh, no tengo el S de configurado para hacer bailes, güey, de veras. Pich indígena. Güey, están mis séries, pero si alguien quiere copiar las que están bien feas. No, 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 no. Voy a 200 de ping, güey, ¿esto es normal? Ah, a ver cómo se ve, Jorge. Ah, los 50, 59 mil FPS que tienes, se notan. La calidad gráfica. Mira, 44 de ping, qué bueno te despertaste por las mañanas y que te hagas una puta skin con tu misma cara. Voy a 80, güey, ahora. Me siento, me sirve. ¿Quién se puso aquí, güey? Oh, man. No, ya se me subió el ping. Qué buena. A mí no. Qué bonito es jugar a 80 mil de ping, güey. Increíble, güey. Es que es fascinante, güey. Yo me siento... Se me sube de 40, güey, a 400. Así de la nada, eh. Y me parece como que se edita en media hora. Ay, qué pedo. A mí también, se me está subiendo. Se me está subiendo el azúcar, señores. Algo normal, ¿no? Algo de tu día a día, ¿no? Ay, qué culo, sé. Me sirve, me sirvo. El patito, Juan. El patito, Juan. Es no lo que vaya 19 de ping. Ay, ay, yo estaba anoche, güey. Anoche, yo andaba comiendo. ¿No les pasa que en la noche de la mañana, güey? ¿Les pasa que se despiertan y tienen un hambre, güey? ¿Que se puedes comer a tu propio hermano? No, no, no. Qué pedo con tu vida. Vamos ahí, vamos ahí. Quien muera primero, le damos una vergüenza. Hola, Ani, amíntate. Déjate morir, güey. ¿Eh, por qué tengo una de vida? Una pregunta. Porque el destino ya dice, este güey ya tiene que morir cayendo. Cayendo y tengo una de vida, eh. Estás pendejo de mi... Eso es de aquí, ¿no? Eh, dijo Jorge que... Una kill, una kill por una prenda. Una kill, una prenda, ¿ok? Chay. Y nada, burro. ¿Cuánto? 300. 300 y subiendo. 130, ahí se me bajó. Pero es como, es como, güey, es como la epilepsia, güey. Me viene y me va. Es como mi ex, güey. Te viene y se va. Y tengo un mato aquí, güey. ¿Mátalo? Con un sniper, güey. Eh, ¿por qué no se lo tomó? ¿Un 3-shot? Eh, me vio, me vio. Ah, ¿cómo no a Lessie, güey? ¿Un bot? Un bonito bot. Ah, ¿no es water? ¿Es el kit? No es water, es el clima. Ya, lo voy a rastrear, güey. ¿Qué, venga? Malísimo con Highland. Ah, hasta acá, hijo de puta. Mi chat, güey. Tengo el chat más callado del universo, güey. Uh, ahora ahí son 3 viewers. Un poco más callado y parece velorio. Ajá, güey. Estoy diciendo que... Un poco más, güey. Que se unan otros dos, güey. Y va a ser velorio esto. No sé por qué los gasté, pero... Me satisface ver los splashes cayendo. Me sirve. Me sirvo, se sirve. ¿Undi conmigo? Ojo, tengo una kill y no sé cómo. Lo mandé para el Highland. Easy kit. Don't water. Easy clap. Easy clap. Don't water, water dog. Mira, mira. Noscope. A ver, deja que lo mate. Noscope. Oh, le di un noscope, güey. Le di un noscope. Pero le di un noscope. Me sirvo. Es una escopeta gris y cuando vamos igual. Es una escopeta, güey, ¿no? No, no, no. Yo no más traigo una pistolita y un sniper. Yo no más un... Fosil verde y un sniper, güey. Ya, mira. No, Fosil verde. Es el más roto, güey, aquí. Uy, ya se fueron, güey. Todos mis viewers. Bueno, hasta aquí, digamos. Hijo de puta, mal parís. Oye, respeto. No, no, el verga. Bye. Ojo. Ojito. Y si clave, dog water, dog dog. Sí, clave. Y si clave. Water kid. Güey, qué putas pendejadas. Dog water como agua de perro. Dog water. Literal. Dog water. Pero si, dog putas como agua de perro. Dog water, güey. Ahí vámonos ya, ¿no? Ah, llegó el pana, Fachero, otro pana que no conozco. No sé quién está viendo el directo, pero bienvenida sea. Llegan a la en el chat y le rifamos una PlayStation 9. Encuentra la palabra secreta. Ahí les doy una prenda. Ey, güey. Están haciendo skybase, ¿no? Simón, hicieron skybase. No, no, no. No, no, no vayan, no vayan, no vayan. Hay que subir, güey. Hay que subir con ellos. Hay que subir, güey. Los llegamos por atrás. Márcamelos, ¿dónde están? Están ahí, güey. Están ahí, güey. Subieron, ¿ya los vieron? No les tome, güey. Hay que subir. Hay que subir con ellos, güey. Corran, 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 güey. Mira, están subiendo todavía, güey. Siguen subiendo. Corran, güey. Hay que subir, hay que subir con ellos. No, güey. Diego, no. Siempre la cagas, güey. No la cages. ¿Aquí es detrás de ellos? Por eso. Les llegamos por atrás, güey. O, ¿a qué son los team? Team, team. ¿A qué son los team? Ah, team, 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 team. Y al último los tiramos, güey. Y que nos baneen. Me banean en directo. Y ya me vieron, ya nos vieron, ya nos vieron, güey. Ya nos vieron. Cuidado, güey. Ya nos vieron. Hay un carro ahí. Uh, casi le doy, güey. Hay otro. Uh, les di 144, güey. Les di 144 con el sniper. Hay que subir, güey. ¿Quién estiró, güey? No, güey. Uy, güey. Con el sniper, a los dos. ¿Quién lo tumbó, güey? Yo no. Vengan, vengan. Hay que tener el escape base. Nosotros. ¿Tienen los sniper? No, no, te tienen los burro. Ay, ay, güey. Güey, ¿qué es lo que hay en esa madre? ¿Ya no había nadie o sí? Nada, güey. Oye, eh, bueno. Hay que hacerla, ¿no? Ay, yo no voy a escape, estás pendejo. Sí, era. Yo traigo materiales, traigo de sobra. Vete, ya me voy. ¿Qué te dañes? Uf, es que ¿pa' qué la tumban, güey? Es que el Diego iba brincando como lagartija. Mira, el vato que me disparó le pegó. Es que ¿pa' qué te acercas tanto, Diego? Ibas como a lagartija ahí, güey. Ay, cállate. Ay, cállate. Toman con el reto que nos van, ¿eh, pendejo? Te voy a decir que ibas brincando como lagartija. Tengo 900, 900 y 600. Dale, pichulitas. Ah, bueno. Ah, bueno, adiós, máster. Bueno, adiós, máster. José, que te voy a tomar, hijo de puta. Ay, cállate. ¿Qué hizo? Estoy aquí, babosa. ¿Y quieres hacer lagartija? Hijo de puta, irá. ¿Qué? Hijo de puta, irá. Uh, tengo otro viewer. ¿Qué? 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 Ah, no, escudo, no te vas a quitar. ¡Gurándome! Uh, mira, ya tengo otro viewer. ¿Qué viewer qué es ese, güey? ¡Hijo de puta! Güey, ya se fueron todos a la verga. No, güey, tengo tres otra vez. Uh, tengo dos, tengo dos, tengo dos. Pero son buenos, son... Es bueno mi pana. El pana Miguel. Yo... Yo estoy ahí doma, güey. Y aparte otro, ¿no? Tú no sé si estás viendo el de este directo. Sí, pero el mío no cuenta porque es de mi misma cuenta, babosa. Oh, güey, mantenerse ahí, ya tengo, de veras. Güey, cuando se pone de noche, literal, no veo ni una... Ni una... Nada, güey. ¡A la merga de la neta de Jorge se ve bien culero! No se ve nada, güey. Literal, me quedo a ciegas. Tengo 89 vales de escopeta. Pero sí le recomendaría la PlayStation 5, güey. Bueno, sí, depende si te gusta, ¿no? Sí, sí, sí la hayan en el mercado. Sí, sí la hayan, antes de todo. Primero deja que haya, ya luego vemos. Primero deja que haya, güey, y luego ya hablamos de eso. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a... Cetos sagrados, no? Cetos sagrados, digo, aquí a torres aladas. Cetos salados. Pescadito, pescadito. Oh, pero estos pescados, ¿qué hacen, güey? Pez de escudo negra. Esto, ¿esto qué es? Dale, dice que tiras un... algo, no sé, güey. Uy, otro viewer, güey. Ah, güey, ya son tres. ¿Es gente aquí, Daniel? ¿Tú qué sigues así? Este vato como prendió el bosque y era Daniel a la verga. Hola, pero. ¿Eres temer? Daniel, ¿sabes qué prendió el hijo de puta? Y se prendió todo el cerro. Se prendió todo el cerro, güey. ¡Cepín! Güey, este güey tragando setas de su marihuana. Es que estamos en otoño, güey. Por eso se ponen cerro de ese sí. Échale esa pendejo para que no se se queden. Échale agua. Mira que hay un pescado bien raro. Pescado nevado. Este... Pon los pies congelados. Vámonos, Daniel. Que te matan, hijo. Vámonos. Vámonos de aquí. Acompáñame. Yo te cuidaré. Tú eres de patas congeladas, güey. Oh, no. Es un pescado normal. Un huevo, dinerito. Y así es como nuestro amigo Jorge, el pendejo, muere lejos de nosotros. ¿Dónde están, güey? También, ¿dónde están? Mira. Están allá cagando ponen. ¡Ey! Ya se convirtió en uno. ¿Tantos puntos honguitos que recogió por la carretera? Ya se recogió todos los honguitos que encontró. Güey, ya dejó los pitufos sin mota. Ya dejó los pitufos sin hogar, güey. Ah, me pica mi axil, güey. ¿La cola? ¿Qué dijo Jorge que le pica la cola? ¡Ey, vamos aquí a ir a... ¡Farco! Güey, tú vas mi tráiler. ¡Se muere, Jorge! ¿A qué gente? Me cago. No, pendejo. ¡Ahí van mis charsas! ¡Muerto, uno, muerto, uno, muerto! ¡Deletiado! Son tryhards, güey. Creo que son tryhards. ¡Monta, monta, monta, monta! ¡Toma, male, ya! ¿Cómo, cómo, güey? ¿Cómo entró, güey? ¿Cómo entró? Yo no entiendo. ¡Sácame de aquí, Diego! ¡Dale, dale, Diego! ¡Dale, dale! ¡No puedo! Me metiste en un puto problema. ¡Es que, güey, güey, ¿por qué no están ustedes? ¡Tú eres el idiota que vas a espanear tu puta! Está tocadísimo, Diego, eh. Tiene el ojo blanquísimo el Daniel. ¡Ah, pincha! ¡El lag, güey! No me puso la escopeta. No me puso la escopeta. ¡Eh, lo maté! Se cayó el burro y lo maté. ¡Ven, ven, ven, ven! Qué bueno que rematé a su amigo, eh. Me siento orgulloso de lo que hice. No me arrepiento. Me metí un disparo. Todo blanquísimo. Se cayó y lo maté. Vuelan en la tierra, güey. Andan como orugas. Lo voy a revivir ahorita, eh. Cuidado. No, pero se murió el que yo... Nada más era uno. Eran dos, güey. Pero ya me da su amigo, creo. Sí, lo rematé. Yo maté a uno. Lo rematé a un bato. Diego, ayúdalo. Tienes siete de vida, Diego, ayúdalo. No, pero a mí él lo está diciendo puta también. Toma la altura, toma la altura. Con la escopeta, Diego, con la escopeta. Buenísima, Diego, buenísima, Diego. Con la escopeta, güey. ¿Qué haces, Diego? ¡Córete! ¡Son como un mil igual! Todos con la misma skin, güey. Son 500 rubios. Son 500. Ey, Diego, si quieres, ve a curarme, güey. ¿Cómo curarte? Que Daniel se cura, güey. No. La madre que te dije, güey. Daniel, si quieres, ve a curarme, güey. O a Diego. Daniel, ven, ven. Daniel, Daniel. Se bajó vida, se bajó 37 de vida. El vato del edificio. Daniel, Daniel, ven, por favor. Ay, qué madre. Pero, este, Diego. Son 300. Date, sátenme. Es que ya son 300, güey. Si van que vayan por ellos, no van a poder, hijoputa. Aquí, aquí. ¿Qué haces, hijoputa? Ay, güey. Tocamelo en el bar. Así, tócamelo en el bar. ¿No? Y ya no lo puede revivirme, güey. Uh, vayan a la meda, güey. Oh, no. Ya no lo puede revivir, güey. Ven, Diego, si quieres, tú. Sacrificate. No me voy a ir, yo me voy a ir. Estás pendejo. El carrito te queda ahí en prender. Yo me voy a ir, porque... Está en el otro edificio. Le saqué los ojos. Están ahí. Ya te viste, Diego. Tengo mucho por detrás. Buenísima, Diego. Remátalo, remátalo, remátalo. Llego, trae Zane, ¿verdad? No se les cae el pernete. Andan ahí, güey. Andan ahí, andan ahí. ¿Cuántos quedaban, Daniel? Sí, métela. Té arena. No. A la vez. Además, quedó uno, ¿no? Andame por acá. Déjame agarrar el botiquín yo, güey. Sí, anda acá. Queda uno, anda acá dentro. Uy, uy. ¿Ve? Sí. Quedan, quedan, quedan tres, güey. Queda un, queda un trío. Cúbreme, güey. Cúbreme, güey. Cúbreme. Cúbrele, cúbrele. Ah, además que me hunda la puta arena, me voy a cagar en todo un muerto. No, no, segundo, güey. Ojo al Diego. Ojo al Diego. Oh, Diego. Diego. Oh, my God. El Diego Stryker. Andamos viendo un Diego Traeger, ¿eh? Ya le vi a Arguello. Ahí la pegué. Ya vi. Quítate, Dani, quítate. ¡Quítate a la verga, culero! ¿Ya lo viste, culero? Sí, sí, ahora mismo. ¡Dale, Diego! ¡Uh, lleguito! ¿Era? ¿Qué pedo con el vato? Yo viendo su granada, güey. ¿Qué se cree, tifo? Desayunó el vato, se me hace. Anda desayunado. ¿Qué desayunaste, compa, tifo? Te dio longaniza, güey. ¿Esos vatos que desayunaron granada? Andan bien nazis, güey, mira. ¿Qué? ¿Está bien blanco? ¿O vas a traer en herida? ¿Está bien blanco? ¿Está bien blanco? ¿Está bien blanco? ¿Está bien blanco? No, 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 no. ¿A eso qué? Puto manco de mierda Jorge, se te cortó el directo, hijo Se les cayó la conexión Güey, literal, la cámara está apagada y sin conexión Se te cayó el directo